Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos vamos a dedicar a hacer un dump de las ROMs de esta placa. Vamos a describir un poquito qué es eso y qué significan esos términos. Esta placa que ven aquí, que realmente está formada por cuatro layers de PCB, es un elevator action, es un juego de Taito de 1983. Es un juego que me gusta mucho, yo lo conocí seguramente en el 83 o tal vez en el 84, en el lobby del Hotel Ritz tenían un gran local de arcades, de esos típicos oscuros, con luz neón, alfombra oscura. Por ahí estaba Yayar Kung Fu, entre otros. El juego trata de una especie de ladrón que empieza desde el último piso y tienes que ir robando documentos y llegar hasta el piso de abajo y escapar. Tuvo una secuela después, ya en algún momento hablaremos de ese juego. El punto es que esta placa es evidentemente previa al estándar Yama, que se quebró en el 89, ya hablaremos después de eso también. Pero las ROMs que están en MAME, esto significa el código y los gráficos y el sonido de todo el juego que está emulado en MAME, que es un emulador general comúnmente utilizado para arcade, parece que no son correctas. A lo que me refiero es que parece que son una combinación de muchas placas que funcionalmente está bien, pero no documenta la PCB. Y tal vez como algunos de ustedes sepan, la funcionalidad principal de MAME no es tanto el jugar los juegos, eso es un side effect. La principal funcionalidad es preservarlos y dentro de ello tiene la parte de documentarlos el cómo eran originalmente. Y sabemos que esta es una placa original, sabemos que hay dos variantes de la placa. Esta es una placa de cuatro niveles. Hay una placa que es de cinco, que tiene protección en una PCB por este lado, por fuera. Vamos a decirles qué es lo que significa dompearlas y principalmente la motivación detrás de este video es tratar de hacer que las personas que coleccionan sus PCBs ayuden a documentarlas porque esto les va a servir para futuras reparaciones, futura documentación, futura referencia y también para que los demás puedan tener esta información, puedan tener acceso. Ahora, ¿qué significa dompear? Dompear significa extraer la información que está en estos módulos. Estos chips se llaman EPROMs. De ahí viene el término ROM. EPROM significa Erasable Programmable Read-Only Memory. Y Read-Only Memory es la parte ROM de la cual viene esa terminología. Es un derivativo. Ahora, lo interesante aquí es que la información contenida en estas ROMs es este el código del juego. Estas que están acá arriba. Esto que está acá, déjenme les muestro un pequeño acercamiento. Entonces, este es el código del juego. Estas que están aquí. Esto es una ROM. Ahorita les explico un poquito más de eso. Eso es el audio. Toda esta placa que está acá abajo es la que maneja el audio del juego. Esta es la que tiene el código. Y los layers de abajo. Estos son los dedicados a video. Y este es el dedicado al CPU. Lo que tiene el código, la ejecución del código. Ahora, unas cosas interesantes. Menciono al respecto de una PCB. Esto básicamente es una computadora especialmente diseñada y fabricada para correr Elevator Action. Aunque hubo otros juegos que corrieron sobre plataformas similares. Es decir, reutilizaron este tipo de placas. Esta combinación específica solo sirve para correr Elevator Action. Eso me parece súper interesante. Tiene aquí una placa. Toda esta parte dedicada específicamente a convertir lo que está en la memoria de video. Que no es memoria de video, sino el estatus actual del juego a una señal de televisión. Que, bueno, es una señal de televisión alterada en RGB. Pero a final de cuentas, esa es su finalidad. Otro layer está dedicado a ejecutar el código con un procesador Z80 que le utiliza esta placa. Y esta otra está dedicada a utilizar un Z80. Hay varios sintetizadores que están acá. Son AJ8910, si no mal. Sí, son 8910, efectivamente. El precursor de casi todos los Yamaha. Todos los Yamaha. Esta placa está dedicada exclusivamente a producir la música y los sound effects del juego. Bueno. Estábamos en qué es una ROM. Les tengo aquí unos ejemplos de ROMs. Esto. Esto es una ROM. En este caso es una ROM mucho más grande de las que vamos a hacer dump ahorita. Es una 27C4096. Esa denominación la estoy tomando de aquí. Si se fijan, aquí dice 27C4096. El 27 significa que es un E-Prom. O sea, es una ROM que se puede borrar. Ojo. Es que se puede borrar. Es fuera del circuito. No se puede borrar dentro del circuito. Y se tiene que pasar por una luz ultravioleta. Ahorita les explico un poquito al respecto. Acá tienen la C, que significa que es tecnología CMOS. Después es 4096. Esto significa que es una E-Prom que tiene 4096 kilobits. Es decir, esto puede almacenar 512 kilobytes. Por aquí hay pines que manejan el voltaje. Las direcciones de entrada y de salida de los datos. Y los pines donde se pueden extraer los datos creo que empiezan por aquí y se siguen por acá. Y estos son direcciones y control. Otra parte interesante es esto que les mencionaba. De que se pueden borrar. Esta ventanita de cuarzo que están viendo aquí. Con tantos destellitos. A ver si tengo aquí una que esté menos maltratada. Pero les puedo tratar de explicar con esta. Tienen ahí residuos de una etiqueta. Dejen, dejen veo si tengo una acá que no los tenga. Sí, miren. Esta está un poquito más limpia. Tal vez menos bonita. Pero también. Esta es una 27C4002. Es equivalente. Aquí hay un par de números más que pueden ser interesantes. El fabricante SST. Esta E-Prom es un acceso de 12 milisegundos. Fabricada en Singapur. Y bueno, aquí tenemos esta ventanita de cuarzo. Que es la que da acceso a esas placas de silicio. Que están allá adentro. Que es donde están los pequeños capacitores y transistores que almacenan toda la información. Esos transistores solo se pueden accesar si se dan cuenta que hay unos filamentos pequeñitos. Estos son los cablecitos que conectan. Normalmente son de oro y conectan a estas patas de acá afuera. Y es con lo que uno se puede comunicar para leer y extraer datos de este E-Prom. Y de cualquier E-Prom. La ROM está almacenada ahí dentro. Y se pueden dar una idea del tamaño. Esto es tecnología de hace un buen rato. ¿No? Para almacenar esos 500 o 12K en ese silicio que ven ahí. Bueno. ¿Cómo se borra un E-Prom? ¿Cómo se tiene acceso a la información? Esos son puntos que vamos a cubrir ligeramente. Este es un borrador de Proms. ¿Ok? Tiene aquí un timer. Este timer se utiliza para definir cuánto tiempo va a ser la exposición de la luz ultravioleta. Esto tiene una lámpara ultravioleta dentro. Este pequeño cajón sirve para almacenar las E-Proms. Si se dan cuenta están alineadas aquí en el centro. Para que la luz ultravioleta les dé lo más cercano posible. Y esto está sellado. Y solo prende cuando está cerrado el cajón. Para poder exponer estas pequeñas ventanas de cuarzo. Por las cuales sí pasa la luz ultravioleta. Para borrar la E-Prom. ¿Cómo se borra? Bueno. Se carga de energía todos los pequeños capacitores por túneling cuántico. Allá adentro para tener el dato cargado en uno. Y cuando uno las escribe solo borra los hoyos. Por eso se podría decir una grabación. Mucho en el sentido de grabar piedra. Se graban los datos. Adentro de la E-Prom. Porque se están borrando. Esos capacitarios que fueron cargados con túneling cuántico. A través de sus compuertas. Y un voltaje especial. Para que quede grabada la información. Y a la hora de accederlo. Pues nos dé si es un 1 o es un 0. En cada una de esas direcciones de los bits que están almacenados. Como se dan cuenta. Bueno. Esto es de metal. No se puede. Bueno. Se puede utilizar la luz del sol y otras cosas. Pero tarda muchísimo tiempo. Esto. La luz ultravioleta. Como saben. Es un germicida. Y pues mata. Mata este gérmenes. Y evidentemente puede causar problemas. Si hay una exposición directa. ¿Ok? Bueno. Regresando a las E-Proms. Les voy a platicar un poquito. Hay E-Proms de distintos tipos. Estas que les mostré hace rato. Bueno. Fueron un 4200 y un 4096. Aquí por ejemplo tenemos una E-Prom de un Marvel vs Capcom. Como pueden ver. Es también una 4096. Es una de tantas. Normalmente se les ponía en esta etiqueta. Tanto para identificarlas. Como para proteger la ventanita. De que no hubiera exposición. En cuestión de semanas o meses. Si hay una pérdida de información. Esto por acá. Es una Mask-ROM. Las Mask-ROMs. Digamos que son. Muy similares. Excepto que no tienen la ventanita de cuarzo. Como pueden ver. Y son de un solo uso. Estas se graban en fábrica. Como se dan cuenta. Esta es de Konami. Esta. Si no mal recuerdo. Es de un Lagrange Point. Si. Creo que si. Por aquí la tenía. Si. Y este. Acá tenemos una. Si. Esta es de un Lagrange Point. Y esta que tenemos acá. Si no mal recuerdo. También es de un Vendetta. Que estaba dañado. Son de Konami. Y. Y estas se fabrican. Una sola vez. En miles. En cantidades. Bueno. Se fabricaban. Por millar. Y contenían los datos. Y no se podían borrar. Entonces. Si había un bug. Pues no se podía parchar. Ya estaba fijo. En estos casos. Bueno. Si se mandaba a hacer un cartucho. Ya estaban seguros. Y en el caso de una placa arcade. Normalmente solo se grababan. Las gráficas o el audio. Era raro que el código se grabara en una Mascrom. Normalmente. Se grababan EPROMs. Y se distribuían. Hay muchas más cosas que están en Mascroms. O en ROMs. Por ejemplo. Este es un BIOS de una amiga. Ahora. ¿Cómo podemos leer o grabar información de un EPROM? Hay distintos grabadores de EPROMs. Este por ejemplo. Que les estoy mostrando. Es uno muy económico. Es este. Es uno. Reciente. Que se llama MiniPro TL866. Es súper práctico. Para cierto trabajo. Sin embargo. No alcanza a leer. EPROMs muy grandes. Déjenles muestro. En este caso. Alcanza para todos los ejemplos que tenía aquí. Pero hay EPROMs de más pines. Aquí tengo. Seguramente. Estas Mascroms. No entran. Si se dan cuenta. Me faltan pines. Estos solo pueden leer. Hasta cierto tamaño. Y ciertos modelos. Pero esto es muy accesible. Esto costará como 30 a 35 dólares. Y les permite. Leer y grabar ROMs básicas. Hay otros modelos. Por ejemplo. Este. Que tengo aquí. Que es mi lector principal. Que si. Tiene tiempo de leer. Muchos más dispositivos. Y escribirlos. Por ejemplo. Aquí está la misma. Se levanta esta palanquita. Se inserta la. La ROM. Particular. Luego se baja la palanquita. Y ya queda. Fija. Y no se puede mover. Ok. Este tiene una conexión. USB. Y en este caso particular. Se utiliza también. Una toma de corriente. Como pueden ver aquí. Bien. Ahora si vamos a lo que. A lo que nos trajo esta. A esta situación. Vamos a hacer dump. De las ROMs. De esta PCB de datos. Para ver que es lo que contiene. Les voy a explicar. Como se hace. Yo utilizo. Una herramienta. Como esta. Pueden ver aquí. Utilizo principalmente. Esta parte. Para hacer palanca. Entonces. Dejenles. Les hago una pequeña demostración. De como pueden extraer una ROM. Esta ROM. Que tenemos aquí. Se llama. VA301. En la etiqueta. Y es una ROM. Como pueden ver. De tipo 2764K. Esto significa que es enemos. No es emos. Porque no tiene la C aquí. Pero es un. El K no significa que sea en K. Esto es el modelo de la ROM. Entonces es una 2764. Esto normalmente tiene. 64 kilobits. De información. Ahorita vamos a ver. Saquen sus cuentas. Para saber. Dividiendo entre 8. Cuanto es. Es 8 evidentemente. 8 kilobytes. Es lo que puede contener. Esta ROM. Entonces. Otro punto importante. Es que aquí dice. IC1. Esto. Esto es importante. Porque le sirve. A la gente de referencia. Cuando nombremos la ROM. Si nosotros le ponemos de nombre. VA3-01.IC1. Ya sabe. Con el punto. La extensión. En donde va localizada. En la placa. Y con el nombre. La secuencia. Entonces lo que les decía. Yo inserto esto aquí. Dejen. Les hago un acercamiento. Para que se den. Una idea de. De a qué me estoy refiriendo. Ok. Ahí estamos. Tengo ahí ese espacio. Y lo que voy a hacer. Es insertar. Esta herramienta aquí. Voy a empujarla. Para que tenga. Algo de palanca. Con mucho cuidado. Porque estas ROMs. Podrían estar. Ya viejitas. Y voy a hacer palanca. Hacia arriba. Ok. Y esto lo voy a hacer. También desde. Desde el otro lado. Déjenme pongo. En la otra posición. Que está un poquito más cómoda. Y sé lo que estoy haciendo. Desde aquí. Es un poquito más elaborado. Hago aquí un zoom out. Entonces. Pongo. Y hago la extracción del verón. Hay gente que utiliza un desarmador plano. Es bastante práctico también. Nomás. Tomen uno de mango corto. Para hacer esto. Aquí está. Está un poquito más allá. Y por eso utilizo esta herramienta. Para separar. Los pines. El punto es. Uno. No dañarlos. Y dos. No doblarlos. Aquí se vienen todos rectos. Como pueden ver. Un desarmador plano típico. Que pueden utilizar. Es uno como este. Que sea cortito. Entonces. Se mete. El desarmador aquí. Y se hace palanca también. Traten de conseguir uno. Uno delgadito. Entonces. Ya tenemos aquí. Nuestra primer ROM. Que es la. La VA. 0.3. Este. VA. 3. 0.1. Y entonces. La 27.64. ¿Sale? Dejen. Vamos a. A explicarles entonces. Que es lo que vamos a. Hacer para romperla. Ponemos nuestro. Vector de proms. Evidentemente. La colocamos. En su posición indicada. Hay que fijarse. En. En esto. Si se dan cuenta. Aquí. Tengo. Un indicador. Que la ROM. Va siempre hasta abajo. Y los tamaños. No importa el tamaño que sea. Hay una pequeña muesca. Marca de aquí. Eso también es. Es bastante importante. En la orientación de la PCB. Ahorita. Regresándole. Pero les muestro. Pero. Si se dan cuenta. La muesca está aquí. Eso significa. Que de donde esté la muesca. El pin 1. Está acá. Se siguen hasta acá. Y suben de regreso aquí. Y este es el último pin. Este normalmente es voltaje. Este es tierra. Y este es el pin 1. Entonces. En este. En este lector en particular. La ROM se coloca así. Se baja la palanca. Les digo. ¿Por qué? ¿Por qué me enseñé eso? Acá tengo. El otro lector de PROMS. Ok. Y si se dan cuenta. Tiene una indicación. Completamente opuesta. Las ROMS siempre van pegadas arriba. ¿Ya vieron? La muesca va hasta arriba. Entonces. En este lector. Se pondría con la muesca así. Y se bajaría la palanca. Ok. Bueno. Vamos a utilizar esta. Ya estoy aquí. Entonces tengo. Que es una 2764. ¿Sale? Este es el software de ese lector. En particular. Este es el del otro. Del pequeñito. Primero lo. Lo inicializa. Ahí está. Vamos a seleccionar la de la lista. Vamos a ver. Que es una 2764. Ok. Era. Según recuerdo. Una. Una Mitsubishi. El modelo. A veces no importa tanto. Aquí tenemos una M5L. Yo sabía que era Mitsubishi. Por esta M5L. 2764K. Le damos. Ok. Pueden ver que. Aquí tienen también. Información de dispositivo. Aquí les va a decir. Es de 28 pines. El pin 1 es este. ¿No? Les da las medidas. Y la disparación estándar. Luego esta es información extra. No tan relevante para este momento. Pero lo vamos a dar solamente a Read. Le doy Read. Y me da aquí. Este. Que ya le leyó. Acá están los datos del EPROM. Pero. No nos podemos conformar con eso. Menos con un EPROM. Pues relativamente. Vieja. En el momento de grabar esto. Esta. Esta ROM tiene 33 años de uso. Quien sabe cuantos en el arcade. Tenemos estas dos herramientas. Que es Compare y Verify. Le vamos a dar Compare. Que lo que hace es. Leer los datos del EPROM. Y compararlos contra el buffer. Opuesto a lo que es Verify. Que Verify lo solo lo hace al revés. Compara los datos del buffer. Con lo que está escrito en el EPROM. Entonces le damos Compare. Hace un barrido de toda el EPROM. La lee. Compara byte a byte. Y nos dice. Cuanto tardó. Y si la comparación fue idéntica. Esto lo hacemos para asegurar. Que el EPROM siempre se lea igual. Ok. Y bueno. Normalmente se hace 3 veces. Ahorita le di más veces. Ya que la tenemos lista. Nos vamos a. A salvarla. Aquí yo te preparé un folder. Que es este. En Elevator Action. Ahí está la ROM de MAME. Que es la que me comentaron. Que posiblemente está mal. O bueno. No es en todas las variantes. Y aquí voy a ponerle entonces. El nombre. Que habíamos definido. Que es VA3-01.ic1. Recuerda donde salieron esos datos. Sale. Ya la tengo salvada. Ok. Voy a proceder a hacer exactamente lo mismo. Con todas las ROMs de toda la placa. Y regreso. En un momento a platicarles más. Bien. Hace rato. Les platiqué entonces. De la muesca. Y de cómo devolverla. Se me olvidó. Regresar a eso. Aunque ya rompí a todo. Les voy a explicar. La ROM. Si se dan cuenta. Tiene también. La muesca. Tanto en el. En la placa. Si se dan cuenta. Aquí la tiene. Las muescas están marcadas. En la PCB. Y a veces en las bases. Entonces. Así saben cómo va. O cómo iba la ROM. Antes de romperla. Siempre. Fíjense. Agarren. Tengan soporte. De toda la superficie. Y métanla. Con cuidado. Que no se toquen las patas. Y que entre todo. De los dos lados. Ok. Otros elementos interesantes. Que no les mencioné. Porque estaba dompeando los ROMs. Es por ejemplo. Estas. Estas ROMs. Ya no tienen etiqueta. La perdieron en algún momento. Ok. Sabemos. Si se dan cuenta. Por simple eliminación. Que esas ROMs. Que tenemos. Sin etiqueta. Llevan una secuencia. Aquí tenemos la. Uno. La dos. La tres. La cuatro. Vaya. Vale. Aquí debería ir la cinco y la seis. Pero no existen. No están pobladas. Suponiendo que. Que no supiéramos. En ese caso. Tendríamos que utilizar MAME. Para verificar. Si existen estas. Y grabar dos sustitutos. Y ponerlas. Pero. Sabemos que no existen. Porque la placa corre bien. O sea. Si funciona. Aquí tenemos. La cinco. Esta debería ser la seis. Esta la siete. Y esta la ocho. Sin embargo. Al dompear. Yo les puse los nombres. Que tienen marcados. Aquí. Le puse. Ic cinco. Y a esta. Le puse. Ic diez. Ok. Para saber que. Que no tenían la etiqueta. Fue. Deducida. De la información. Que tenemos aquí. Y esta debería ser. BA. Tres. Cero ocho. Y esta. BA. Tres. Cero seis. Ok. Bueno. Voy a. A proceder a explicarles entonces. Que. Que. Que es lo que sigue. A hacer. ¿No? Bien. Tenemos entonces aquí. Todas las ROMs que extraje. Se dan cuenta. Entonces tenemos la BA. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La cinco. La siete. La nueve. Y acá están las dos. Que renombre. Y tenemos también las de audio. Que. Están acá. Les muestro. Estas son las dos de audio. Que hice Dump. La nueve. Y esta que sería la diez. Con el Ic71. Pero tampoco. Tiene la etiqueta. Entonces. La estoy asumiendo. Lo que vamos a hacer entonces. Es utilizar MAME. Para. Para identificar. Que ROMs son. Estoy en mayúsculas. Perdón. Entonces. Corro a MAME. Con esta opción. Que se llama. Menos ROM Identification. ROM Ident. Y le voy a decir. Sobre. Mis ROMs. Yo puse este nombre. En el folder. Nada más. Entonces vamos a ver. Que es lo que MAME. Me dice. De las ROMs. Que yo extraje. Ahorita de la placa. Para. Para saber. Ahorita está probando. La DA01. Que es entonces. Esta que tenemos acá. ¿No? Y se está yendo. Una por una. Está haciendo. Una. Una. Este. Identificación. A través de un checksum. Y una llave. SHA1. En otras palabras. Está corriendo. Un algoritmo. Que genera. Una especie de huella digital. O un identificador. No exactamente. Único. Tal vez. En SHA1. Muchísimo más. Que el CRC. Pero si. Si. Suficientemente. Único. Para diferenciar. Entre todas las ROMs. Que existen. De todos los juegos. Jamás. Dompeados. Dentro de todo MAME. Incluyendo consolas. Este. De todos los arcades. Este. Los. Este. Juegos de apuestas. Y todas estas simulaciones. Que tiene además adentro. Está comparando. Todos y cada uno. En su base de datos. Contra la ROM que yo le di. Y me va a decir. Si existe. Y como acaban de ver. Esa ROM no existe. En su base de datos. En otras palabras. Tenemos. Una versión de elevator action. Que no está documentada. Esto. Puede ser sorpresivo. Desde el punto de vista. De que es un juego de 33 años. Y debería estar muy bien documentado. Pero resulta ser que la mayoría de los juegos. En épocas fuera de los 90. Están muy mal documentados. Por eso. Por eso. Mi llamado. A que los coleccionistas. Que tienen este tipo de cosas. Traten de documentarlos. Porque. Además de que les beneficia. Nos beneficia a todos. Tener esta información. Aquí están viendo. Que todo el set de mi placa. No está documentado en MAME. Como les decía. No es sorpresivo. Yo ya esperaba. En cierta forma esto. Porque el set que está en MAME. Parece ser una amalgama. De varios sets. Y solo hay dos versiones documentadas. De Elevator Action. Una bootleg. Y una original. Como pueden ver allí. Ese. BA. 3. 0.5. IC4. Si corresponde con uno de los sets. De Elevator Action. ¿Cuál es este? Este 0.5. Si se dan cuenta. Es esta RAM que está acá. Esta. Del IC4. Que está aquí. Es la que. La que corresponde. Aquí está IC4. La que corresponde. Con un set. También tenemos otra. Que es el IC70. El IC70. Tampoco nos debería sorprender mucho. Porque es una de las ROMs de audio. La ROM de audio. Esta si está documentada. Algo que no les mencioné. Si se dan cuenta. Esa ROM de audio. Es de otro tipo. Aquí pueden. Ver el este. El tipo. Es una. 6273. ¿No? 2. Entonces se utiliza 22. Digo 22. 2227. 32. Este número. Es el identificador del fabricante. El 27. Que es otra vez. Nuestro identificador de PROM. Y es la cadena. Que debemos usar para separar. Y un 32. Es de la mitad de almacenamiento. ¿No? Bien. ¿Cómo vamos con nuestros resultados? Tenemos. Que las dos de audio. Digo. Aquí están las dos de audio. Efectivamente. Sí macharon. El 71. Y el 70. Corresponden con el código de audio. De la Vitor Action. Sin embargo. De nuestro set normal. Solo la IC5 correspondió. Todas las demás ROMs. No corresponden. Con el set. Bien. Les comentaba que yo tenía por aquí. Todos los este. Las ROMs de MAME. No del bootleg. Pero si del oficial. Hay otra herramienta que se llama. ROM compare. De este. De MAME. Ahí está. Lo tengo yo dado de alta en mi path. Porque lo uso mucho. ROM compare. De el set de elevator action de MAME. Contra el mío. ¿Sale? Le doy enter. Y aquí me dice el resultado. Me dice. Esta. No la tengo yo en esto. O sea. Esta es la columna. Del set de MAME. Esta es la columna de mi set. Si se dan cuenta. Hubo tres coincidencias. Esta con esta. Esta con esta. Y esta con esta. Y me dice que son idénticas. Esta no existe. Y todas estas no existen. En el set de MAME. ¿Ok? Hay algunos elementos. Que yo no estoy dompeando. Este es el MSU. Que es el de protección. Yo no tengo como dompearlo. Y aparentemente es el mismo. No lo sabemos todavía. Esta. Que es este. Una. Una prom. Y esta que también. Es la misma prom. Que esto. Solo es un warning. Que me está diciendo. La mitad de la prom. Está en ceros. Y acá. Está haciendo su análisis. De comparación. Del EV16. Contra mi set. Y en mi set no está. No hay un set aquí específico. Podemos pedirle a esta herramienta. Que haga una comparación más detallada. Por cuartas partes o mitades. De cada una de las roms. Y miren la diferencia. En el EV16.22. No existe. Eso ya lo sabíamos. Y tienen los bits fijos. Aquí empieza la comparación. Y nos dice que estas tres. Serán idénticas. Que son las mismas. Son las dos de audio. El 70 y el 71. Y el IC4. Que es el 0.5. Corresponde. Perdón. Con un set que dice. Elevator Action. IC2.bin. Eso significa que. La placa de hasta acá arriba. De la que se hizo el dump. Es distinta. No tiene el mismo layout. Y utiliza roms. De la mitad de tamaño. Es decir. Utiliza roms. Como estas de audio. Que son 27.32. Y utiliza más. Estas de 27.64. Caben dos 27.32. En cada una. Y miren. Les estoy diciendo eso. Por eso que dice aquí. Aquí nos está diciendo. Que la IC3. Coincide con mi IC5. Pero la primera mitad. Y luego la IC5. Corresponde con esta. Pero la primera mitad. Y acá tenemos. Segundas mitades. Tenemos un IC6.7. Un IC66.02. Todos estos nombres. No los tenemos. Y hasta acá. Tenemos incluso. Mitades. De ellos. Corresponden con cuartos nuestros. Ven. La cuarta parte. La tercera cuarta. La. La. El segundo. El segundo cuarto. Y el primer cuarto. Esta misma rom. La 0.5. Y la 0.3. Tienen correspondencia. Con los pedazos. Entonces. Tenemos aquí. Una certeza. De que el código. Es muy similar. Como pueden ver. Hay un 99.97. 98.82. 98.48. Etcétera. De coincidencia. Con el set de MAME. Ok. Ya hicimos aquí. O la extensión. De esta. De esta información. Y. Lo que procede. Es que yo envíe. Esta información. Con fotografías. Al grupo. Al que. Hago estos releases. Que es el dumping unit. Y nada más. Este. Pues se integre con MAME. Se mete en el código fuente. Esta ROM. Se documente. Y se libere. Para que. Para que lo puedan. Utilizar y documentar. Como pueden ver. La ROM. Entre comillas. Corresponde con todo. Este set. Que estoy. Que estoy. Este documentando. Y esto va a hacer. Que la versión de código. Sea distinta. ¿Sale? Bueno. No sé si mostrarles. Si les voy a mostrar un poquito. De cómo. Cómo se ve esto en MAME. Acá tengo el código. Aquí está el ejecutable. Y aquí está el código. Entonces. Aquí corro la Taito. Aquí voy a buscar la Taito SJ. Que yo sé que es la. El driver. Que utiliza MAME. Para correr este juego. Aquí está la parte de video. Aquí está la máquina. Y aquí están los drivers. Entonces. Este lo voy a revisar. Y aquí se pueden dar cuenta. De los juegos que corren. En esta placa. Aquí viene la documentación. Viene toda la emulación en general. Y vamos a ver. Si este es el archivo. Que estaban buscando. No. Este no es el que documenta. Los este. Las ROMs. En sí. Lo que nos interesa. Es ver. La documentación. Y todo está en el driver general. Perdón. Aquí está. Aquí están todas las líneas de control. Las direcciones de memoria. Cómo funcionan los Deep Switches. Que no les platicé. Ahorita les platico un poquito. De los Deep Switches. Para los que se quieran. Quedar un poquito más. Y aquí están las ROMs. Que corren en este driver. Como pueden ver. Son puros juegos de title. Evidentemente. Son Space Secret. Space Cruiser. Jungle King. Que es Jungle Hunt. Pues mira. Aquí está Jungle Hunt. Sky. Ski. Perdón. Que estoy diciendo. Alpine Ski. Aquí están los Elevator Action. Que son las únicas dos documentadas. El driver se llama Elevator. Ok. Y aquí pueden ver. A qué se refiere. El driver en específico. Aquí está la parte. Aquí está su documentación. De los puertos. Y los Deep Switches. Y más abajo. Tenemos aquí una descripción. De la placa. Que se hizo el dump. Si se dan cuenta. Es completamente distinta. Acá les muestro la mía. Acá está la de video. Que es esta de en medio. Y acá está. La de hasta arriba. Que bueno. Es esta. En la que están. Esta información. Y aquí están. Son S. Miren si. SIR. Yo estoy viendo PQ. Y ya estaba sumiendo. Son SIR. Acá está el conector. Acá está el pod de volumen. Si se dan cuenta. Aquí están documentados. Los dos. Acá están los sintetizadores. Hay 8910. Aquí están dos Rams. 2114. Están aquí. No están. No están poblados. O sí. Acá están. Son estas Rams. Rams. Acá están el 71 y el 70. Que son los chips de sonido. Las Rams. Acá está el 1N. 555. Que es un bello timer. Por ahí. La PAL. Acá está el 780. Este es el procesador. Que está acá. Ahí está. Está. El procesador. Déjenos. Se los muestro. Este procesador. Y bueno. Esta es la ROM de los datos. La placa. Si se dan cuenta. Los números no corresponden. Con los que tenemos. Acá están nuestros números. Que son estos de aquí. Y los números que están acá. No corresponden en nada. Y los ICs están puestos aparentemente en posiciones distintas. Bueno. Y aquí dice en dónde cargarlas cada una de las Roms. Y a qué corresponden. El main CPU. Son estos que tenemos. Las gráficas son estas de acá. Que son de la IC1 a IC8. Vamos a ver si corresponden con algo de nuestro DOM. IC1 a IC8. Aquí están. Estarán estos en los BAS 03. Son estas las gráficas. Y este es el código aparentemente. Ahí ya tenemos una distinción más clara de lo que está pasando. Y aquí está la versión del bootleg. Bueno. Pues este. Con eso. Concluimos en cómo se hace el DOM. De la placa. En este caso no la tuvimos que desarmar. Para enseñarles otros layers. Porque toda la información que necesitábamos. Estaba accesible aquí arriba. Y bueno. Muchas gracias. Y los esperamos allí en los foros de Square VG. Y en los foros de Arcade CMX. Si les gusta este tipo de información. Muchas gracias. 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 Gracias.